Voy a presentar este año el reloj GPS que uso durante este año, que es el Polar Vantage V, y os voy a explicar los detalles que tiene. Estos sensores que miden la frecuencia cardíaca a través de la muñeca, se pueden configurar las pantallas de diferentes formas, te miden la actividad a lo largo del día a través de todas las funciones y los entrenamientos que vas realizando a lo largo del día. Y aquí tendríamos la agenda de entrenamientos. Pulsamos aquí en la agenda de entrenamientos. Esto fue el entrenamiento de ayer, 37 minutos fueron casi 9 kilómetros, frecuencia cardíaca medio-127, máxima 143, las zonas de frecuencia cardíaca, primón medio-413, máximo todo. Bueno, aquí vemos todas las características, medidor de vatios, las zonas de potencia y todo. Quien no gusta entrenar por vatios ahora que empieza a estar de moda en la carrera a pie, y la verdad que es muy fácil para poder verlo y muy sencillo. También para pasar los entrenamientos al móvil y poder verlos de una forma un poco más amplia, a la hora que descargarlos, este es el Banta HM, pulsamos aquí para sincronizarlo, y aquí sería el entrenamiento que vimos antes, de 37 minutos, de una forma un poco más bonita, más amplia, y con más cosas. A quien le guste ver las cosas de una manera un poco más amplia y todo, pues la verdad es que está bien y muy sencilla de aplicar y de utilizar.